Por tu maldito amor No puedo remediar mi sangre Por tu maldito amor Se me sigue con su bien Por tu maldito amor ¿No entiendes que ya te calles? ¿Ya me tienes bien harta? ¡Cállate los chicos! ¡Cállate los chicos! ¡Cállate los chicos! Es de lo que meidity Salí ¡Cállate los chicos! Gracias por ver el video.